hola chicas como están aquí están ayudándolas su amigo Diboneos en esta ocasión traigo un diseño en tonos morados con una mezcla y con un color sólido y pues ustedes aquí a continuación lo van a ir viendo cómo es que lo vamos a ir creando desde el inicio aquí estamos aplicando la primer perla del color morado y la estamos difuminando desde área de cutícula hacia área de punta ustedes pueden observar muy bien que con una sola perla estamos cubriendo lo que es toda la base de la uña como yo les digo chicas no es necesario estar aplicando muchísimo acrílico de color puesto que con una perlita pequeña o con dos perlitas pequeñas estamos cubriendo todo lo que es la base de la uña acrílica verdad la estamos pigmentando del color que queremos que en esta ocasión es una uña es un color morado perdón la verdad este diseño me quedó muy bonito espero que también a ustedes les guste y pues aquí ustedes a continuación vamos van a ir viendo cómo es que lo vamos a ir elaborando esta mezcla que estoy aplicando aquí más adelante les voy a enseñar cuál es o de qué colección es y aquí en el dedo anular vamos a estarlo aplicando desde área es para mostrar aplicando la mezcla desde área de cutícula hacia área de punta ustedes pueden observar cómo voy aplicando de perlita por perlita una perlita en de área de peralte y ahorita vamos con la perlita de área de cutícula la vamos presionando muy bien y la vamos llevando bien a zona de cutícula sin llegar a tocar la misma recuerden que si la tocan tienen que limpiar rápido para evitar que el acrílico se seque y después sea un poquito más difícil para ustedes retirarlo o también tengan un problema de levantamiento prematuro aquí le estamos aplicando la estamos llevando de lado a lado la estamos bailando muy bien y después de esto nos vamos a pasar al siguiente dedo que es el dedo anular y aquí vamos a aplicar el color morado es un morado como oscuro ahorita ustedes van a ver de qué colección es de qué marca es y pues bueno de igual manera lo estamos aplicando de área de cutícula hacia área de punta es un es un diseño chicas sencillo pero ustedes van a observar cómo es que va a quedar al final de el resultado final en esta uña del medio estamos aplicando el color sólido desde área de cutícula hacia área de punta como ustedes pueden observar estamos sellando muy bien las cutículas con la punta del pincel y con el cuerpo del pincel lo estamos difuminando para evitar pues que queden borditos o huecos debemos que tratar de que el color quede parejito vamos a aplicar la uña del dedo índice la uña del dedo medio la vamos a dejar la vamos a estar dejando ahí porque vamos a estar haciendo una tercera dimensión aquí en la uña del dedo índice estamos aplicando el color nuevamente de área de cutícula hacia área de punta ustedes como pueden observar aquí limpiamos laterales recuerden chicas que cuando son colores muy escandalosos a escandalosos me refiero a que cuando tocan el área de piel manchan toda la piel de la clienta entonces tienen que tener mucho cuidado al momento de aplicar de hacer la aplicación aquí estamos terminando de aplicar el color sólido y después de esto vamos a aplicar lo que es la mezcla la mezcla estamos aplicando en diferentes posiciones o diferente al azar pues más bien como en diagonal otra más 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 esté en recto y así ya una vez que estén aplicada lo que son las los colores y la mezcla vamos a estar aplicando lo que es el acrílico cristalino para encapsular recuerden que cuando estamos encapsulando una uña que está hecha a base de pura decoración o con pura mezcla hay que encapsularla muy bien chicas recuerden ponerle su capital un poquito gruesa cita no tanto pero sí gruesa para el momento de que ustedes vayan a limar pues eviten llevarse lo que es la decoración yo aquí aplique una perla del área de cutícula hacia punta ustedes recuerdan que yo siempre encapsulo de peralte hacia punta pero cuando es una uña con decoración muchas veces la encapsulo de esta manera con una perla grande como ustedes pudieron observar me la fui llevando hacia área de punta y con una perla un poquito más mediana la terminamos en área de punta aquí vamos a retirar excesos y difuminamos hacia área de peralte para que el acrílico nos quede conforme parejito conforme a la primer perla es el color que utilice de la colección de guapísima y es el hindú de la colección fantasy es la mezcla y el de la guapísima es el color morado es la marca de acrílico cristalino que utilizo que es la de elegance y después de esto pasamos a limar aquí estamos limando con una lima 100 100 ahorita más adelante se las voy a mostrar es una lima que fui a comprar el día de ayer fui a comprar unas manitas para no dejar de hacer videos porque recuerden que recuerden ustedes que yo les dije que ya iba a estar activo aquí en el canal y pues no quiero dejar de subir videos entonces fui a comprar manitas y este y pues compré esa lima que les acabo de mostrar ahora vamos a limar con el drill recuerden que este video va adelantadito no va muy 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 adelantado se alcanza a apreciar bien lo que estamos haciendo pero si va adelantado porque la verdad si se me hacen muy largos los videos de 20 24 minutos 25 minutos entonces pues sería una exageración un video de 25 minutos ustedes mismas se aburrirían entonces pues yo lo que hago es adelantarle ponerle velocidad para evitar que sea tan largo lo que es el video va adelantadito pero ustedes pueden observar como les dije anteriormente muy bien lo que estamos haciendo aquí está el buffer con el que yo doy pulido y finalizado lo que es la lima de la uña que es un buffer de la marca de obelín muy bueno por cierto la verdad me gustó bastante con un lateral del buffer o con un lado del buffer vamos a quitar rayaduras y con el otro solamente vamos a dejar ya pulida de lo que es la uña para empezar a hacer la decoración vamos a sacudir con nuestro cepillito y aquí les muestro lo que es como es que quedó la uña de peralte como es que quedó la uña de punta ustedes pueden observar ahí la punta como es que queda no queda delgada queda al grosor adecuado y después de esto les enseño el sanitizante que uso yo para retirar pues cualquier tipo de polvo y sirve para desinfectar nuestras propias manos yo lo utilizo chicas porque pues este como es polvito acrílico recuerden que yo sufría de alergias o sufro un poquito de alergias con el monómero pues siempre tengo que estar retirándome todo el polvito para evitar que me vuelva la alergia no entonces pues ahí está aquí les voy a mostrar este pincel que es el pure color número 5 para tercera dimensión y pues vamos a hacer una tercera dimensión como les dije anteriormente vamos a estar utilizando un color blanco leche un blanco leche o blanco traslúcido que yo hice y pues es con el que me gusta trabajar la tercera dimensión puesto que les da un poquito más de sombra lo que son las tercera dimensión me refiero a que como está traslúcido se llega a notar como un fondo pues el mismo fondo de la del color de la uña no no se ve blanco 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 totalmente si ustedes pueden observar ahí ahí hicimos el primer pétalo chicas estas vamos a hacer dos rosas y unas hojitas o capullitos no sé como le puedan ver como le puedan llamar o como le hay en forma a ustedes yo solamente le doy forma como de un capullito o así estas rosas son muy fáciles de hacer son medias rosas no es una rosa completa porque ustedes saben que las rosas para terminar de hacerlas es pétalo por pétalo entre el medio entre el medio hasta cerrarla pero yo en mi caso la verdad no me gusta hacerla tan 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 exagerada porque siento que se ve muy abultada en lo que es la uña o muchas veces hasta pierde un poquito la forma la rosa entonces aquí vamos a hacer solamente una media rosa así como tipo florecita no sé como ustedes la puedan ver o la quieran llamar y solamente gaquito por gaquito y vamos abriendo o sea hagan de cuenta aplicamos la perlita la abrimos como un gaquito de naranja y después a 45 vamos a vamos presionando para hacer lo que son los pétalos ya una vez aquí vamos a aplicar una perlita más pequeña para dejarlo así como si fuera un capullito y ustedes pueden observar ahí está una rosa como si fuera una rosa hecha con mano alzada a poco no y aquí vamos a estar haciendo otra de igual manera aplicamos el capullito la perlita la abrimos como un gajito y después a 45 observen vamos a presionarlo de lado a lado abriendo abriendo este gajito a lo grande que ustedes quieran o sea también dependiendo de la perlita que quieran poner verdad pero dependiendo de que tan grande quieran ustedes que se vea el pétalo así es como lo van a ir dejando yo los dejo medianos no los dejo ni chicos ni grandes pero me gusta mucho está este tamañito como que se ve realza lo que es el pétalo de cada rosa y más cuando lo vas presionando recuerden que cada perlita la tienen que dejar que se auto nivele chicas no crean que es aplicarla y presionarla no tienen que ser como que se auto nivele que se vaya secando para que ustedes vayan presionando y no se les vaya a romper o no pues sí que no se les va a quebrar el pétalo en dos en la mitad aquí estamos aplicando la siguiente perlita la tercera perlita y que es otro otro este como gajito y después vamos a presionar a los laterales para terminar lo que es la rosa ya una vez de eso vamos a aplicar esta que les digo que es como una hojita más bien como como si fuera un pétalo un pétalo así tiradito vamos a aplicarlo así y después vamos a retirar humedad del pincel vamos a presionar a 45 abriéndolo a la mitad como si fuera no un gajito como lo abríamos los otros no como si fuera nada más así abiertito a la mitad y ya después presionamos terminamos la tercera dimensión y aquí vamos a empezar a decorar las uñas con cristales va a ser una decoración sencilla una decoración que va a llevar solamente cristales en el área de cutícula y en el área de las rosas va a llevar en diferentes posiciones pero no es nada del otro mundo recuerden chicas que estos diseños como siempre les digo son de salón se los hago para que ustedes los puedan recrear para que ustedes puedan incrementar como se pues que los puedan meter a su mesa de trabajo pues que los puedan este como les digo que los puedan ofrecer que no se les haga difícil hacerlos y poderles ofrecer un trabajo a sus clientas que yo sé que se los van a pagar con esa tercera dimensión se incrementa el precio de las uñas entonces un poco de extra para que ustedes mismas vayan incrementando pues su trabajo vayan este metiendo cositas diferentes a su trabajo yo por eso trato de hacerles diseños diferentes de uñas diferentes ya sean dos colores tres colores pero que sean diferentes para que ustedes mismas tengan que ofrecer a las clientas la uña del dedo índice la decoré fuera de cámara porque como les dije el vídeo se me está haciendo súper largo chicas entonces no podía estar decorando la uña y pues grabando todavía porque este yo sé que se me iba a hacer demasiado largo y el momento de cortarlo iba a ser demasiado rápido lo que iba a ser o sea iba a ir muy adelantado con mucha velocidad y pues casi no se llega a apreciar cuando es mucha velocidad entonces la uña del dedo anular esa uña no va a ir con cristales porque ya tiene demasiado brillo esa uña no le va a poner cristales ya solamente va a poner cristales acá donde pusimos las rosas vamos a poner unos cristales chicas del número 2 súper pequeñitos que conseguí el día de ayer también y esos me gustaron bastantes para ponerlos alrededor de la rosa para que como en ese pequeño pedacito vean los cristales parecen balines la verdad parecen balines están tan pequeñitos tan curiosillos pero pues me gustaron bastante y para ese tipo de decoración tienes que tener cristales pequeños para poderlos aplicar ya una vez de haberlo apliqué de haber aplicado los cristales aquí es el último cristalito que apliqué este es el resultado final chicas a mí me gustó bastante me gustó bastante espero que también a ustedes la uña del dedo medio no está chueca lo que pasa es que si ustedes pueden observar ahí yo junto los dedos para que ustedes vean el resultado pero el dedo está chueco entonces la uña no está chueca yo me despido soy su amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valde